El suicidio en adolescentes y en jóvenes es un problema de salud pública en todo el mundo, estando entre las primeras causas de muerte en esas edades. ¿Qué podemos hacer cada una y cada una de nosotros y de nosotras para ayudar en este tema? Primero, entender que no hay una única razón. Es decir, en cuestiones relacionadas con la salud mental de las personas hay muchísimos factores que intervienen a la vez. Hay factores genéticos, biológicos, psicológicos, sociales, culturales, económicos, relacionados con los vínculos, con los medios de comunicación, con las experiencias que vivimos. A la vez, entender que quien está en esta situación no quiere morir, tiene un malestar tan tan grande que lo que quiere es dejar de sufrir y en ese momento no está encontrando otra forma de afrontar ese dolor y esa desesperanza. Por esto, otra cosa que podemos hacer es aprender a regular nuestras emociones y acompañar a otros y a otras en este proceso. Esto significa identificar qué emoción estamos sintiendo, cuándo es que emociones desagradables como la tristeza, el miedo, el enojo, la ansiedad empiezan a subir de intensidad, reconocer que todas nuestras emociones son válidas, que está bien a veces sentir ansiedad, sentir alegría o sentirnos tristes, poder conocernos más e ir descubriendo qué nos sirve a cada uno y a cada una para regular esa intensidad de la emoción. Podría ser hablar con alguien, escuchar música, respirar o meditar, aceptar que sucedió algo que nos lastima y transitar ese dolor, entre otras cosas, y poder ponerlo en práctica cada vez que lo necesitamos. Y acompañarnos, formar redes a nivel individual, a nivel comunitario, escucharnos, acompañar a identificar y validar nuestras emociones, a tolerar el malestar, preguntarle a la otra persona qué necesita, poder expresar lo que cada uno necesita a otras personas, poder abrazarnos más, poder construir la salud integral de forma más colectiva. Escuchar más a los niños, a las niñas, a adolescentes, a jóvenes, sobre cómo se sienten, cómo fue su día, qué les interesa, qué les preocupa, cómo afrontan las situaciones difíciles, qué ideas y propuestas tienen para hacer. Y podemos pensar, ¿qué nos une a la vida? ¿Qué la hace más significativa, más linda de vivirla? Podemos preguntarnos qué es importante para cada uno y cada una en el ámbito de cómo soy como persona, en mis estudios, en mi trabajo, relación con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos y amigas, con mi pareja, y poder realizar acciones que me acerquen a todo esto que es importante y valioso para mí y para la comunidad que me rodea. Queremos cambiar el mundo y para eso podemos empezar aportando nuestro granito de arena. ¿Te apuntas? Terceras jornadas para la prevención del suicidio, en este año 2022, dedicada a jóvenes y adolescentes. Tres conclusiones. La primera, necesitamos hacer buenos diagnósticos conductuales para identificar los factores que influyen en estos comportamientos. Jonathan Mann nos dijo que el comportamiento humano es mucho más complejo que cualquier virus. Él hablaba del VIH-Sida. Lo hemos aplicado también a la COVID-19. Apliquémoslo también, por favor, en el tema que nos ocupa en esta jornada. Es importante utilizar diagnósticos de probada eficacia como el modelo precede. Segunda conclusión. Necesitamos trabajar con jóvenes que formen a otros jóvenes, que eduquen a otros jóvenes. Grupos de iguales, grupos de pares, grupos homólogos. Como dijo Ramón Vallés, cuanto más igual a ti es el que te pregunta, más fiable es la respuesta. Tercera conclusión. Necesitamos trabajar las cinco dimensiones de la salud. La salud entendida como habilidad. Una habilidad que se puede entrenar, aprender, mejorar. Cinco dimensiones. La biológica, donde hacemos cada vez más hincapié en todo lo que tiene que ver con la microbiota intestinal, lo que llamamos ya el segundo cerebro. La psicológica emocional, donde distinguimos entre malestares y trastornos. Y en los malestares tenemos ya herramientas de probada eficacia como la tabla de gimnasio emocional, que dejaremos después en el apartado de recursos de este vídeo. En tercer lugar, la dimensión social, para prevenir el estigma que aún está asociado al suicidio y para generar relaciones de confianza con jóvenes y adolescentes a través de verbos como preguntar, escuchar, empatizar, resumir, reforzar y retroalimentar. La dimensión espiritual, donde conseguimos una suma maravillosa de la mano de la doctora Mariola Bernal, que suma al hedonismo del placer, en la satisfacción inmediata y efímera, la eudemonía, basada en el sentido de la vida, en la maduración personal, en el crecimiento personal, en todo aquello que nos apasiona, que da sentido, en la excelencia. Esa suma es prácticamente imparable para conseguir una felicidad más sostenible. Hedonismo más eudemonía. Y finalmente, la salud ética, a partir de esa idea que nos proponía el filósofo José Antonio Marina, cuando decía, la felicidad tiene que ver con la suma de mi bienestar y su bienestar. Lo que en las escuelas de negocios llevan años diciendo, el cuadrante o la estrategia inteligente, ganar-ganar, win-win. Y que a mí me gusta recordar que en la Biblia ya tenemos de una manera maravillosa, una propuesta estupenda. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y además añadimos, y lo amarás y te amarás mucho. Los expertos en emociones ya nos han dicho que el amor es la emoción que previene combate y vence al tóxico miedo. Ese miedo que nos inmovilice, que saca lo peor de nosotros, individual y colectivamente. Por eso, siempre organizamos esta jornada de prevención del suicidio alrededor de la fecha del 13 de noviembre, porque el 13 de noviembre es el Día Mundial de la Bondad. En aquella línea de afirmar que la bondad viene entendida, empieza por uno mismo y sigue por los demás. Por tanto, les esperamos, os esperamos el próximo noviembre de 2023. Gracias, 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 de corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!